En el Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales se realizó un foro en homenaje al comandante Fidel Castro. Mi padre nos hizo conocer a mi hermano y a mí, a Fidel, estaba afiliado a todas las revistas cubanas y atrás de él lo conocimos. A través de la radio y la música. Después tuve la fortuna de trabajar con Fidel en Cuba y con su equipo. Y en estos días, por supuesto, con el dolor en el alma, hemos participado en varios eventos y seguirán. Y lo digo sin demagogia, lo digo porque creo que todos los demás deberían tener el contenido que tiene este. El propósito de fundar una escuela basada en el pensamiento de Chávez y de Fidel. María de Queipo denominó a Fidel como el vocero y defensor de los pueblos oprimidos en todo el mundo. Enviamos a toda Venezuela un sentimiento compartido que estamos viviendo en todo el país y yo creo que en el mundo en relación con la partida del comandante Fidel Castro. Hoy, en el marco de toda la semana en el que el Estado Zulia nos hemos puesto de pie para homenajear a este gran líder de la revolución, el líder mundial de la revolución, cuya inspiración pues está inspirando generaciones enteras. Desde el Estado Zulia, María Varal, Informativo Popular.